Hola, 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 muy buenas señores, ¿qué tal me encontráis? Espero que me encontráis estupendamente bien, yo me encuentro maravillosamente bien, que me ha gustado el vídeo de justo antes, no solo el de esa persona inteligente que le ha preguntado a Camilla si odias a Playstation, no es solo eso, sino también, oye, un nuevo State of Play, y bien, después de 15 siglos, bien, ah no, que es, que no, que no, que no, vale, no importa. Señores, creo al final que sí, Nintendo nos trata como a niños, y eso no es precisamente malo, nos trata como a niños en el plano de la ilusión, de esa manera mágica, de fantasía, de misterio, que nos está otorgando Nintendo a lo largo de todo el año, tanto con sus presentaciones como con sus videojuegos. No es por lo infantil que sean con los videojuegos, no, 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 es que sacan ese niño que llevamos dentro todavía, sacan ese misterio, solo ellos lo saben provocar así, es maravilloso, es mágico. Nuevo Nintendo Direct, esta vez ya, sí, en serio, nuevo Nintendo Direct mañana, mañana a las 12 de la noche, que no invita a confusiones, mañana, o sea, no, así que yo haría un directo, un mega directo, no sé si en Twitch o en YouTube, ya veré, ya veré, a ver por dónde pillo por ahí, pero bueno, haré un mega directo bastante extenso, en donde estaremos hablando de todas las opciones, estará Galerion, por supuesto, en donde estaremos hablando de todas las opciones posibles, que pueda haber en estas presentaciones, ya se está hablando de, bueno, en la presentación van a hablar seguro, bastante ampliamente del Pokémon Espada y Escudo, van a hablar bastante sobre ello, van a hablar bastante sobre Luigi's Mansion 3. Tenéis que tener en cuenta que va a servir este Nintendo Direct para presentaciones de nuevos videojuegos, se está hablando de 18 nuevas presentaciones de videojuegos, y también para un poco que sirva de anuncio, de recordatorio, para todo lo que viene en los próximos meses. Así que, por ejemplo, Luigi's Mansion 3 es un lanzamiento muy importante, seguro que van a hablar también de Zelda The Link's Awakening, seguro que también van a hablar de la Nintendo Switch Lite, van a hablar de los grandes, grandes lanzamientos de Nintendo de estas Navidades. Así que, ¿habrá un recordatorio de eso? No sé cuántos minutos durará. Bueno, yo siempre agradezco nueva imagen, que tengo muchas ganas de verla, nueva imagen de Pokémon Espada y Escudo. Y también hay que decir algo, hombre, bastante importante, lo del Smash Bros. Ultimate, el nuevo personaje, que se dice que es un nuevo personaje de SNK. Señora, es muy importante SNK, a lo mejor no para Nintendo, pero sí para el género de la lucha. King of Fighters, Art of Fighting, Fatal Fury, Samurai Shogun, en fin. Tiene un mogollón de videojuegos míticos de lucha. Se está hablando de Terry Bogart, que sería el nuevo personaje del Super Smash Bros. Ultimate, lo cual sería maravilloso. O de Iori, veremos cuál es el personaje del King of Fighters, veremos finalmente cuál es el personaje, o Robert García, no creo que sea Robert García, yo creo que va a ser Terry Bogart. Mai Shiranui, no creo. Estaría muy bien, estaría muy bien, sería bastante gracioso. Pero bueno, ya veremos, ya veremos, me encanta que puedan tener tanto a King, ahí en el plantel del Super Smash, como a un personaje clásico de SNK, es magnífico. Y se está hablando, pues bueno, de esos 18 videojuegos, ya decíamos que seguramente uno de esos videojuegos que se van a presentar presumiblemente será el Overwatch. Lo típico, ¿no? En este tráiler típico, rápido, en el que salen muchos videojuegos, muy importantes, pero que salen 10 segundos, porque no son de Nintendo, pues yo creo que va a suceder eso. Directamente. Pero bueno, vamos a ver qué otros videojuegos van a aparecer. Estamos hablando, señores, de 40 minutazos. Es lo que yo decía antes, bromeando en el vídeo anterior del State of Play. 40 minutos da tiempo a todo. Por mucho que pierdan el tiempo con el Super Smash Bros, perder el tiempo entre cómics. Prefiero hablar de videojuegos que ya conocíamos. Por mucho tal, son 40 minutazos, que esa es otra cosa. Además de otorgarnos esta ilusión, esto de sentirnos como niños así, que es magnífico lo que está haciendo Nintendo, además de eso, es que está demostrando que es con muchísima diferencia la compañía hoy por hoy que más exclusivos tiene de la propia compañía. O sea, es que los tíos están rellenando de Nintendo Direct a lo largo de todo el año, es que lo que están haciendo es una puñetera maravilla. Lo están haciendo muy, muy, muy bien. Y es la prueba tácita, la constancia de que te ponen un nuevo evento, una nueva presentación y duran bastante. Y te ponen muchísimos videojuegos y de enorme calado, de gran importancia. Porque aquí, bueno, pues cualquiera puede soñar. Lo que digo yo, yo ya dije, no me voy a ilusionar con un F0 o con la cosa que sea. Yo ya, simplemente, lo que me quieran mostrar, bueno es. Yo ya no voy a tener expectativas y tal, pero claro, estamos hablando de que podrían, podrían mostrar algo del Bayonetta, del No More Heroes, me refiero, que son grandes nombres, algo del nuevo Zelda. Da igual, aunque no los mostrasen. Es que tienen una bandeja de cosas en la que poder elegir. Tiene un buffet libre tan sumamente rico, tan sumamente variado, que cualquier cosa que te presentes, no tienes que ponerte en ese plan de no, lo que a mí más me atrae no lo han presentado, por eso no me ha gustado la presentación. Señores, no tenemos cuatro años. No, somos niños, pero no en ese sentido, no. O sea, tú lo que te entiendes es que tomara bien para las cosas nuevas que te muestra Nintendo, que tú no te esperabas y tal. Yo, por ejemplo, con lo del Panzer Dragon, es que me volví loco. Dije yo, oh Dios mío, Jesucristo, viva, viva, viva. Y a ver aquí, a ver aquí, qué cositas nuevas. Ojalá que hubiese algo de Sega. A mí me encantaría algo otra vez de Sega. Oh, sería maravilloso. Últimamente que está habiendo también presentaciones, un goteo, un goteo continuo de videojuegos medianamente importantes, como yo les llamo, de clase media, que se están anunciando uno tras otro para la Nintendo Switch. Uno tras otro, uno tras otro, uno tras otro. Este para Nintendo Switch, lo del Ballet Storm, hace poco. El Ballet Storm, que encima va a estar Duke Nukem, ahí en la versión de Nintendo Switch, pegando palos. Pues bueno, son videojuegos de clase media y tal, que están muy bien y que funcionan muy bien en la Nintendo Switch, por lo que se mostró. Así que, no sé, estoy muy contento en ese sentido. Vosotros, como encontráis, como seguidores de las demás consolas, ¿qué opináis de cómo lo está haciendo Nintendo en este sentido? Y los seguidores de Nintendo, de verdad, es que tenéis que estar más o menos, yo qué sé, en una nube, en una nube. Es maravilloso lo mimados que estáis por tanto de Nintendo. Es que lo está haciendo, como digo, muy, muy, muy requete bien. Es que lo están haciendo muy bien. ¿Qué videojuegos de la propia Nintendo van a anunciar? ¿Habrá algún mega lanzamiento? Es que pueden hacer de todo. Ya está pasando cierto tiempo y pueden anunciar un nuevo Mario. Se habla también, ¿de qué videojuegos se le ha hablado? Del Mario Strikers. Un Super Mario Strikers. El Mario de Furgol. Que a mí me encantaría, porque sería el único videojuego arcade de fútbol que existiría en el mercado. A mí es que me gustan mucho los videojuegos arcade. Así que, si eso se confirmase, sería genial. Si no, también sería genial, porque son 40 minutazos de videojuegos. Gracias, Nintendo. Gracias por darnos estas oportunidades y por jugar a esto, a ilusionarnos. Por jugar a ilusionarnos. Y encima, no te lo dicen con muchísimo tiempo de antelación, no. Te lo dicen. Oye, que mañana vamos a hacer Nintendo Direct de 40 minutazos y que vamos a hablar de todo en esos 40 minutazos. Y dices, joder, macho, gloria bendita. Ya mañana, mañana. Lo que están haciendo es absolutamente genial. No se le puede poner ni un pero a las presentaciones que están haciendo. Es que incluso en los Nintendo Indies, es que incluso ahí te están poniendo en las presentaciones una maravilla de videojuegos. Es que la última vez fue el Ori and the Blind Forest. Además de videojuegos ya, como el The Tourist. Videojuegos que estaban muy bien, la pinta que tenían. Maravillosa. Que dices, esto ya no son Indies. Aquí ya tienen mucha pasta. Pero no, eran Indies. Pero cuando te presentan el Ori and the Blind Forest para la Nintendo Switch, dices, esto es genial. Y eso ya en los Nintendo Indies. Con lo cual, en los Nintendo Direct es que se están sacando la chorra. Continuamente te están haciendo muy buenas presentaciones. Yo estoy muy ilusionado. Lo están haciendo realmente bien en ese sentido. Y una gran... Es que últimamente lo estoy nombrando mucho, pero quiero que se quede, quiero que cale en la gente el mensaje. Están respetando mucho al usuario. Están respetando mucho, dándole mucha información. Mucha, mucha, mucha información. De sus megajuegos. Señores, tenemos más información... Vamos a hacer una comparativa. Tenemos más información del Zelda The Link's Awakening que del Death Stranding. Tenemos más información del Luigi's Mansion 3 que del Death Stranding. Tenemos más información del Pokémon Espada y Escudo que del Death Stranding. Tenemos más información de cualquier videojuego importante anunciado de Nintendo Switch. Tenemos más información que del Death Stranding. De hecho, ya podíamos haber jugado, si hubieseis vosotros ido a cualquier evento, a cualquier feria, a cualquier tal, podríais ya haber jugado a ellos. Tanto a Pokémon, como a Zelda, como al Luigi's Mansion 3. Y eso también demuestra ese respeto hacia el usuario de... Que están muy bien terminados. Que es que incluso en las demos, es que no hay fallos, no hay bugs, no hay nada. Está todo perfectamente bien cerrado. Después de la maravilla de este verano del Super Mario Maker 2, del Marvel Ultimate Alliance 3, del Fire Emblem, por supuesto, que es maravilloso, del Astral Chain, de la que se está formando con el Astral Chain, pues, que esos videojuegos no tienen bugs. Están muy, muy bien acabados, muy, muy bien terminados. Eso es siempre respeto, respeto, bien hacer hacia el usuario. Contamos siempre con las fechas en las que te ponemos a la venta el videojuego. Tú vas a estar completamente seguro de que el videojuego que te estás comprando está en plena facultad. Está completo, está perfecto, está muy bien. Pero bueno, es que hay que reconocérselo, hay que reconocérselo. Así que nada, señores, vosotros que lo paséis muy bien con los videojuegos, mañana tenemos una cita. Yo voy a estar en el directo durante mucho tiempo, por lo menos una hora antes de que empiece el directo. Y vamos a estar ahí hablando, conversando, de qué cosas pueden mostrar, mostrándonos como niños, como niños grandes, con nuestro corazoncito. Y yo a ver si me muestran algo de SEGA, cosas de Nintendo, cosas clásicas. Yo voy a estar abierto a todo y seguro que va a ser todo una alegría, una maravilla. Y yo voy a estar muy contento a lo largo de toda la noche. Ya comentaremos la jugada. No sé si hacer el directo, todavía tengo dudas de eso. Si en Twitch o en YouTube, ya veré por cuál de las dos me he decidido, porque no puedo los dos a la misma vez, pero bueno, ya veré por cuál de las dos me he decidido. A ver, a ver, a ver. Vosotros eso, que vosotros lo pasáis muy bien con los videojuegos, siempre dejo, ya sabéis, la descripción del vídeo, Instant Gaming, videojuegos en formato digital, Amazon, videojuegos en formato físico. Y bueno, se están agotando todas las ediciones especiales de los videojuegos de Nintendo, que ha hecho la más serena. En fin, señores, estáis de enhorabuena. A los nintenderos, a los nintenderos de corazón, a la gente que realmente ama a Nintendo. Para mostrar el amor verdadero a Nintendo, no es comprándote la videoconsola, es comprándote sus videojuegos. Tú ves el amor que se le tiene a Nintendo cuando tú ves a la gente que se ha comprado muchos videojuegos de Nintendo. Porque tenga una Switch, no es seguidor de Nintendo. Porque tenga la videoconsola que tenga, luego pueden ser unos mierdas perfectamente y tal, igual. No, cuando tienen muchos videojuegos comprados, son seguidores de Nintendo, pues a esa gente que tiene muchos videojuegos comprados de Nintendo, les tengo que decir, tío, estáis de enhorabuena, me dais mucha envidia. Envidia sana. Me dais mucha, mucha envidia. Yo me sentiría muy orgulloso de lo que está haciendo Nintendo, si fuese mi compañía. Estaría muy, muy orgulloso. Estaría todo el día sacando pecho, todo el día ilusionado. Estaría muy, muy orgullosa de mi compañía. Ya estáis viviendo una época muy bonita. Una época históricamente, tanto en Nintendo como en los videojuegos, muy, muy bonita. Así que, ya lo sabéis, estos momentos, por favor, estrujarlos bien, que se os quede ahí perfectamente grabado en vuestras cabezas, porque es una época maravillosa. Disfrutadla. Ha llegado vuestro momento. Está muy, muy bien. Un enorme abrazo a todos, que vosotros lo paséis, todo en general muy, muy bien con los videojuegos. Un enorme abrazo a todos y nada, mañana, Nintendo Direct, 40 minutazas. Lo está haciendo muy bien Nintendo. Hasta luego, hasta luego, hasta luego. ¡PASA!